Atención a personas de Mastruz Colegio y a la gente de Bacin, por favor, un son mayor. Atención a personas de Mastruz Colegio y a la gente de Bacin, por favor, un son mayor. Atención a personas de Mastruz Colegio y a la gente de Bacin, por favor, un son mayor. Atención a personas de Mastruz Colegio y a la gente de Bacin, por favor, un son mayor. Atención a personas de Mastruz Colegio y a la gente de Bacin, por favor, un son mayor. Atención a personas de Mastruz Colegio y a la gente de Bacin, por favor, un son mayor. Atención a personas de Mastruz Colegio y a la gente de Bacin. Atención a personas de Mastruz Colegio y a la gente de Bacin, por favor, un son mayor. Atención a personas de Mastruz Colegio y a la gente de Bacin, por favor, un son mayor. Atención a personas de Mastruz Colegio y a la gente de Bacin, por favor, un son mayor. Atención a personas de Mastruz Colegio y a la gente de Bacin. Atención a personas de Mastruz Colegio y a la gente de Bacin. Atención a personas de Mastruz Colegio y a la gente de Bacin. Atención a personas de Mastruz Colegio y a la gente de Bacin. Atención a personas de Mastruz Colegio y a la gente de Bacin. Atención a personas de Mastruz Colegio y a la gente de Bacin. ¡Suscríbete al canal! 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 Take, take your hand if that's okay And I say, such a beautiful day Such a beautiful day Such a beautiful day Such a beautiful day Then I fly, fly, fly like a kite I feel strong, strong, strong as a tiger And as big, big, big as nurture off so high And I jump, jump, jump like a kangaroo Swim, 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 I come up to you I take, take, take your hand if that's okay And I say, such a beautiful day Such a beautiful day Such a beautiful day Such a beautiful day Then I fly Fly, fly, fly like a kite I feel strong, strong, strong as a tiger And as big, big, big as a giraffe so high High, high And I jump, jump, jump like a kangaroo Swim, 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 I come up to you So I take, take, take your hand if that's okay And I say, such a beautiful day Such a beautiful day Such a beautiful day Such a beautiful day La casse-là 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 La gauche, a gauche, a gauche, a droite La caspa La caspa La caspa La caspa Les mains en l'air En l'air LaDam Un pas à droite, a droite, a droite, a gauche Un pas à droite, a droite, a droite, a gauche La caspa 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 Well I saw this thing coming out of the sky It had a purple skin, one horn and one eye It turns to me, I said oh we It looks like a purple people eater to me It was one eye, one horn, fly, purple people eater One eye, one horn, fly, purple people eater One eye, one horn, fly, purple people eater Sure looks weird to me One eye Please don't eat me, was all I could say He said I'm not hungry, so don't be afraid Eating's not the reason why I came to this land And I just wanna play in a rock and roll band It was one eye, one horn, fly, purple people eater One eye, one horn, fly, purple people eater One eye, one horn, fly, purple people eater Sure looks weird to me One eye It was one eye, one horn, fly, purple people eater One eye, one horn, fly, purple people eater One eye, one horn, fly, purple people eater Sure looks weird to me ¡Suscríbete al canal! 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 La tête en arrière La tête en arrière Les fesses en arrière Les fesses en arrière Rentre les pieds Tanté les pieds Tu que tu vois, tu que tu vois Tu que tu vois, oh 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 Tu que tu vois, tu que tu vois En place Dans tes bras Serre tes poings Pousse en l'air Osse les épaules La tête en arrière Les fesses en arrière Rentre les pieds Sors la langue Soco, soco, bate, bate Soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira Soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, soco, bate, soco, vira, vira Puedes jugar con un amigo o lo juegas todo solo Puedes ser pirna con mano, puedes ser mano con mano Quien rueda se enreda presta mucha atención Porque todo tiene que ser rápido Golpe, golpe al cerrado, palma, palma al abierto Mira si puedes hacerlo, si lo haces concentrado Es la hora de entrenar y despacito empezar Porque luego, luego voy a acelerar Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, soco, bate, soco, vira, soco, vira ¡Ey, hola! Aquí estamos otra vez. Es lunes y vamos a lavar la ropa. Colecciona todos los calzoncillos sucios y calcetines sucios. ¿Nos ayudáis todos? Mamá lava la ropa todos los lunes, venla, vamos a ayudar. Mamá lava la ropa todos los lunes, acércate e imítala. Mamá lava la ropa todos los lunes, venla, vamos a ayudar. Mamá lava la ropa todos los lunes, acércate e imítala. ¡Ay, ay, ay, ay! Lavandería sucia, fuera de la cesta. Métela a la lavadora con la mano derecha. Y entonces gira de izquierda a derecha. Y gira de vuelta de derecha a izquierda. Inquierda a derecha, izquierda a derecha. Inquierda a derecha, izquierda a derecha. Papá lava la ropa todos los martes, venle, vamos a ayudar. Papá lava la ropa todos los martes, acércate e imítala. Papá lava la ropa todos los martes, ven le vamos a ayudar Papá lava la ropa todos los martes, acércate y haz igual Sí, sí, vamos lavando Fuera de la lavadora, mételo en la cesta Y a la secadora, con la mano izquierda Pulsa el botoncito, con una cara audaz Entonces va el lavado, de aquí para allá Dígala lava la ropa todos los miércoles, ven la vamos a ayudar Dígala lava la ropa todos los miércoles, acércate e imítala Dígala lava la ropa todos los miércoles, ven la vamos a ayudar Dígala lava la ropa todos los miércoles, acércate e imítala Sí, sí, está listo Coge la ropa seca, métela en la cesta Ahora a planchar, con la mano derecha Con la plancha, vas de aquí para allá Gira la camiseta y vuelve a planchar Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda Papá y sol amado este lunes, todos hicisteis igual Papá y sol amado este martes, después todos a planchar Dígala lava la ropa este miércoles, todos hicisteis igual Dígala lava la ropa este miércoles, después todos a planchar Entonces llega el jueves Y todos van en ropa limpia Mamá feliz Papá feliz Tía feliz Pero siempre algo se ensucia Cuando corremos Cuando saltamos Y cuando nos caemos Sí, y rodando por el suelo Así que... Mamá lavar la ropa todos los viernes Todos hicisteis igual Mamá lavar la ropa todos los viernes Acércate en mi nola Mamá lavar la ropa todos los viernes Todos hicisteis igual Mamá lavar la ropa todos los viernes Qué bonito, no es lazado Mamá lavar la ropa todos los lunes Todos hicisteis igual Mamá lavar la ropa todos los martes Qué bonito es lavar Ni el sábado Mamá lavar la ropa todos los viernes Todos hicisteis igual Mamá lavar la ropa todos los viernes Mamá lavar la ropa todos los viernes Ik fluister en jij luistert Samen in het duister Wij hebben een groot geheim En dat voelt eigenlijk best wel fijn Dit geheim is van ons twee En verder doet er niemand mee Een geheimpje van ons allebei Ja, alleen voor jou en mij Jij fluistert en ik luister Samen in het duister Samen in het duister Samen in het duister Wij hebben een groot geheim En dat voelt eigenlijk best wel fijn Jij weet iets en ik weet iets Maar we zeggen lekker niets Niemand mag het horen Het is alleen voor onze oren Ik fluister en jij luistert Samen in het duister Wij hebben een groot geheim Y es muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!